Música Bueno es una competencia que hacemos ya por cuarto año consecutivo con la... sí, la organiza la Policía de Provincia de Catamarca a través del área de prevención y docencia de la Dirección Drogas Peligrosas y bueno hoy esto nos toca hacerla acá tenemos aproximadamente 500 atletas ya hemos pasado la marcha, los niños y ahora está la carrera de los más grandes de 10 y 5 kilómetros y bueno este por el tema de que el 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico y por esa razón uno para concientizar se hace esta competencia ¿Ustedes de la asociación siempre apoyaban? Sí, nosotros tenemos un proyecto que se llama este... tenemos un proyecto que lo hemos unido con la Policía de la Provincia y queda sumarnos por la vida que en equipo ganaremos entonces entre las dos instituciones sacamos este nombre al proyecto sumarnos por la vida porque en equipo ganaremos y bueno de esa forma estamos trabajando para concientizar a niños, jóvenes, a la familia sobre el flagelo de la droga y bueno para prevenirlo y bueno la mejor forma dando ejemplos prácticos salir a decirlo y organizar algo como en este caso hacemos la carrera y bueno este flagelo que está muy instalado en Catamarca la única forma de hacerlo conocer o que los niños entiendan o sacarlos del consumo es haciendo algo y para eso estamos hoy acá y bueno agradecemos a todos los que nos acompañan porque realmente es muy buena la respuesta que hemos tenido de la comunidad de distinto este ámbito y agradecer a quienes nos han colaborado con el tema de la premiación muchísimas instituciones que nos dijeron sí y nos han brindado su aporte para el día de hoy ya esta es la cuarta maratón que venimos realizando desde la dirección drogas peligrosa desde el área que estoy a cargo la división prevención y docencia y como justamente dentro de esta área se encuentra el área inespecífica como es transmitir a la juventud la práctica de deportes entonces justamente con la maratón queremos incentivar a toda la juventud a todos los adolescentes a que se encaminen por la vida del deporte siempre que el adolescente o el joven tenga en su vida alguna práctica de deporte lo va a ayudar a mantener su mente dedicada a esto y evitar el consumo de drogas